Ahora, señora diputada. Gracias, señor presidente, y le pido que me tome el tiempo también para no exceder. Yo voy a tratar de ser muy sintética. Hay que señalar, y ya se ha dicho acá, que la situación de desprestigio de la justicia es lo que ha llevado a que en el siglo XXI y después de 200 años de independencia, las provincias argentinas pretendamos avanzar en la implementación del juicio por jurados, que es una manda constitucional desde el año 1853, pero que venía con precedentes y con la voluntad política de los sucesivos gobiernos de las provincias unidas del río de la Plata, que históricamente, desde el año 1810 en adelante, sostuvieron la necesidad de salir de la tradición inquisitorial que habíamos heredado de la corona española y avanzar hacia la implementación del juicio por jurado. Si la justicia no estuviera tan desprestigiada, si la justicia no se hubiera transformado en una corporación alejada de la gente, el reclamo de una justicia más transparente, más cercana a la gente y más democrática, no se haría oír cotidianamente por parte de quienes padecen a la administración de justicia. No voy a entrar en discusión con quienes padecen una suerte de misoginia lingüística y que manifiestan sentirse molestos porque un texto legal nos nomina a las mujeres, nos nombra a las mujeres y nos reconoce derechos a las mujeres. Con ese criterio, durante siglos, hemos sido invisibilizadas, se nos han negado todos los derechos, no éramos ni siquiera dueñas de disponer de nuestros bienes ni de nuestros cuerpos y encima se nos negaba el derecho al sufragio. Pero como el peronismo siempre amplía derechos, seguimos trabajando para esa ampliación de derechos. Los cuestionamientos formales, que si son solo dos suplentes, que deberían ser cuatro, la verdad no hacen al fondo de la cuestión. Lamento que en el trámite de tratamiento en la comisión no hayan hecho llegar los bloques de oposición ni un solo aporte tendiente a mejorar o a modificar el texto propuesto por parte del Poder Ejecutivo. Sí quiero decir que esa suerte de calificación que pretenden en los jurados populares son ya sabios de una concepción elitista del poder, del poder en todos los poderes del Estado, porque si un joven de 18 años tiene derecho a votar, puede ser perseguido penalmente por el Estado, también tiene la capacidad suficiente para poder integrar un jurado popular y como par juzgar sobre la comisión de delitos por parte de otras personas. Me voy a detener específicamente en un aspecto que ha sido planteado por alguno de los legisladores y que me pareció, digamos, un poco más interesante que el resto de los argumentos, que es la supuesta falta de fundamentación de la sentencia cuando quien despide sobre la culpabilidad o no culpabilidad de un imputado, es precisamente un jurado popular. Y acá quiero ser absolutamente claro, porque tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación han sido claras y contundentes en ratificar la constitucionalidad y la convencionalidad de los veredictos expedidos por un jurado popular. A fuerza de ser sintética, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso PRP, BPC y otros versus Nicaragua, ha señalado con absoluta contundencia que la falta de exteriorización de la fundamentación del veredicto no vulnera en sí mismo la garantía de la motivación. Este fallo es del 8 de marzo del año 2018 y dice la Corte Interamericana En efecto, todo veredicto siempre tiene motivación aunque como corresponde a la esencia del jurado no se expresa. Pero el veredicto debe permitir que a la luz de las pruebas y el debate en la audiencia quien lo valora pueda reconstruir el curso lógico de la decisión de los jurados quienes habrían incluido en arbitrariedad solo en el supuesto de que esta reconstrucción no fuera viable conforme a pautas racionales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2019 desde la Nación Argentina más precisamente el 2 de mayo del 2019 dicta sentencia en la causa Canales y señala la exigencia de motivación de la sentencia de los jueces profesionales fue concebido originalmente como un modo de compensar la debilidad institucional y la falta de garantías de estos magistrados respecto de los jurados populares. Así, la fundamentación explícita encuentra su razón de ser en la obligación de los jueces profesionales como representantes del pueblo no electivo en el ejercicio de un poder del Estado de rendir cuentas de sus decisiones. Es distinto cuando el mismo pueblo representado por algunos de sus miembros ejerce en forma directa la potestad de juzgar siempre que estén garantizados el derecho a la defensa del acusado y el debido proceso legal por parte de un juez profesional. No quiero cansarlos con fallos judiciales pero también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una proficua jurisprudencia sobre la constitucionalidad del juicio por jurados y sobre la innecesariedad de que esa fundamentación o esa motivación sea realizado por escrito como hoy se conoce en una sentencia de los jueces profesionales. Y el último cuestionamiento que me parece que va a contramano de la tendencia a nivel nacional y de lo que recomiendan los más calificados tratadistas es el tema de que algunos colegas algunos diputados han planteado su cuestionamiento al recaudo de la unanimidad tanto para decidir para que el jurado decida la culpabilidad de un imputado o la no culpabilidad de un imputado y justamente la exigencia de la unanimidad es indispensable en miras a llegar a decisiones de calidad prácticamente incuestionables porque son 12 personas comunes seleccionadas por sorteo y después de todo el procedimiento que el mismo proyecto establece que accidentalmente van a integrar el jurado y que van a deliberar hasta superar cualquier diferencia que tuvieran y alcanzar una decisión unánime justamente una de las bondades que tiene el presente proyecto de ley es precisamente que exige la unanimidad para el fallo para obtener el veredicto del jurado no es una debilidad señores diputados y señoras diputadas es todo lo contrario es una de las mayores bondades de lo que establece el proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo así que señor presidente estimados colegas no le tengamos miedo a la participación del pueblo en la administración de justicia la va a transparentar le va a quitar poder a los señores magistrados la va a hacer mucho más accesible a la gente y saben que va a servir también para restablecer esa confianza perdida justamente por por esa justicia rodeada de misterios de secretos esa justicia corporativa esa justicia alejada de la gente esa justicia conformada por personas que muchas veces se han creído que están por encima de los demás ciudadanos y también por encima de la ley y la propia constitución y si no no me hagas repetir ejemplos que aún perduran como cesáreos en la justicia muchísimas gracias señor diputado presidente a ustedes